para más. Presenta. Hola, ¿Qué tal? Licenciada Luis Carlos y a todo el auditorio, me da mucho gusto saludarlos en este viernes, ya fin de semana, iniciando de muy buen humor este noticiero muy romántico, por supuesto, la temperatura actualmente está en los dieciséis, se mantiene muy agradable y muy tranquilo para el día de hoy, se mantiene la temperatura máxima casi en el rango de los veinte grados, hablamos de un ambiente fresco y también bastante seco, condiciones de cielo medio nublado, también por la noche algunas nubes pudieran estar dominando y el termómetro tiende a bajar a una temperatura de catorce grados centígrados, regreso un poquito más adelante por lo pronto, comenzamos, hay información importante, muy buenas tardes.